Hola a todos sus compas Jesús Ojeda, aquí estamos en el rodeo de los camerinos listos ya para subir el escenario. Saludos a todos los fans por ahí de Jesús Ojeda y de sus parientes, gracias. Arman largas con los tubos equipados, con pistolas 5 se debe al muchacho, su gente bien preparada para el peligro. Los salientes con caníbal comandados, para cotonear el mini cada grupo. Y ustedes con el tiempo le han rodeado.